¡Vamos a leer nuestra voz! ¡Bravo, doña Jimena! Seguro que a vuestra merced le hacen caso. Y si puede hablar allí, dígales a los hombres que por lo menos se limpien las botas antes de entrar en el consejo o en la iglesia. Y que si no lo hacen, les tocará a ellos coger la escoba. Así no tendríamos nosotros que rompemos los gajos todos los días limpiando. ¿Verdad? Que van a coger la escoba. ¡Ata! ¡Que vas a coger la escoba! ¡Algún día! ¡Algún día! ¡Algún día! ¡Algún día! ¡Socorro! ¡Alarma! ¡Socorro! ¡Que vienen! ¡Vienen! ¡Vienen por aquí! ¡Están bajando por la paradera! ¡¿Quién grita de esa arma?! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Ya vienen! ¡Ya vienen! ¡Socorro! ¡Ay! 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 ¡No puedo más! ¡Se me salta el corazón! ¿Te hace un poco de agua? ¡Sí, mi señora! ¡Agua! 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 ¿Pero qué te ocurre? ¿Acaso han atacado a los lobos, tu rebaño? ¡Ah! ¡Peor que eso! ¿Dónde está? ¿Dónde está nuestra gobernadora? ¡Doña Jimena! ¡No necesito! ¡Yo soy Jimena! ¿Qué te ha sucedido? ¡Es el fin, mi señora! ¡Es el fin! ¿De qué hablas? ¡En que le persiguen los lobos! ¡Eso! ¡Agua! ¡No es el lobos! ¡Es un ejército sarraceno! ¡No he visto bajar por la palamera! ¡Mi señora! ¡Mi señora! ¡Yo no sé contar, pero vienen tantos que desde muy lejos se ve la polvareda que levantan los caballos! ¡Antes de que anochezca estarán aquí! ¿Seguro que es un ejército moro? ¡Con estos ojos que se ha de comer la tierra que he visto ondear la media luna! ¡Y también he visto cómo brillaban al sol sus escudos y sus alfajes! ¡Lo viviremos para verla de un nuevo día! ¡Alecina! ¡Moriremos todos sin remedio!